¡Rosita Sandoval! ¡Lily Gómez! ¡Este es tu año! Tengo mi alma limpia para entregarte mi corazón Yo también tengo derecho a tener mi felicidad Quiero gozar, quiero gozar de tu cariño, quiero gozar Quiero gozar, quiero gozar entre tus brazos, quiero gozar Dios nos ha dado un corazoncito para amar, ser feliz y ser correspondido ¡Oye Rosita! Tienes derecho de ser feliz al lado de tu pareja ¡Y que riten las amigas del folclor! ¡Ven en tu corazón! ¡Lily Gómez! ¡Este es tu año! Nada me impedirá que me entregue a ti Dentro de mi pecho yo tengo un corazón que sabe dar amor Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir para quererte, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir, para amarte quiero vivir Pero me dice mi corazón, el amor es una sola Pero me dice mi corazón, con el amor todo se puede Pero me dice mi corazón, el amor es una sola Pero me dice mi corazón, con el amor todo se puede Si te lo dices, así será Pero que bonito se ve y que se goza Vamos Rosita, esa vuertecita Ay, ay, ay Y con el inmenso amor de una hija Y con el inmenso amor de una hija Y con el inmenso amor de una hija